Música 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 Ok, vamos entonces En lo que el anterior entra La encuesta es Rosselló Portún Usted si va a votar por Rosselló Nos llama al 625-425-00 O 625-425-01-0203 O si va a votar por Rosselló Y esta es una encuesta de lámpara A dos días de la primaria Que está pasando Por lo menos por los televidentes De Medio Día de Puerto Rico Ahora Vamos a meter 13 7 Son 7, son 7 Alú Yo no mando ni en casa Alú Vamos a entrar Por tuyo Vamos a la próxima Alú Esta se fue Alú Por mi no Rosselló Por tuyo y calla ¿Qué vamos a decir? Chayán, digo A ver si va a llamar Alú Viva yo se cayó un chayán Alú 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 Portunio Rosselló Cresce Tú saludo Portunio Portunio Próxima llamada Alú Buenas Portunio Rosselló Próxima llamada Son 7 o 13 Son unas 13 Si se da tiempo Sí Sé que no van a votar Si va ganando Portuño, lo que voy a ganar es el 35 Aló Aló Portuño, no sé yo Si, Portuño, no sé yo Portuño Vamos con la próxima llamada, Aló Aló Roteño Próxima llamada, Aló 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 Portuño, no sé yo Gracias, próxima llamada Hay siete ya, seguimos, Aló No sé yo Viene de atrás, viene de atrás Aló Aló Portuño, Portuño Portuño Después, Portuño, adelante, Aló Si, ah, Portuño, no sé yo Es que me tiene, es una de las, una persona por llamada No podemos ver un hospital de allá en el centro de allá en la casa ¿Vale? Portuño, no sé yo Aló Ah, es que tiene el corazón A буквante el sol Para bajar Tiene que bajar de la puerta Me corté elوso Aló Aló Roteño T vidéos Vamos con la normativa Cami Ya lo sabemos Aló Portuño, por subir o´tudo ¡Cortuño! ¡Cortuño! ¡Aló! Próxima llamada. ¡Cortuño José Yo! ¡Encerrada a la cosa! ¡Sí! ¡Cortuño ha encerrado! ¡Aló! ¡Cortuño José Yo! ¡Señor! ¡Cortuño! ¡Cortuño! ¡Esta es la que decir esta llamada! ¡Esta es! ¡Cortuño! ¡Aooo! ¡Abría que abrió Cortuño por una nariz! ¡Esta es la que allá va a haber una historia? Así que lo que a ustedes les lo imaginan Gracias! ¡Es campeón! y un saludo a mi amigo Luis Antonio Moroso, que es un papodo, que está en el mar de la gente, con alta, que está bien saludando guapamente, con la gente, que está haciendo a ti, 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 a ti. Ya, pero, ¿ustedes no murió? ¡Murió! Nos vamos a ir con su mano, se va a hacer un saludo. ¡Uy, ya está! ¡Uy, ya está! ¡Uy, ya está! ¡FRE! ¿Howeverry está ahí, Renko, sire? ¿Cómo que yo pienso que el delanterio está ahí? ¡Cabón, pensabista! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Z!!! ¡Para eso que dicen marido! ¡Suscríbete al canal!